Anacaona, India de la Sacautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, India de la Sacautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz, como lloró cuando vivió Anacaona, oí la voz, como lloró cuando vivió al corazón, tu libertad nunca llegó Anacaona, India de la Sacautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, India de la Sacautiva ¡Gracias por ver el video!